¡Atención que va a empezar el gran premio de Las Vegas! ¡Atención que va a empezar! Donde seguramente Magic Alonso se lleve la pole ¡Uy! ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde está Checo? Que su coche está ahí solo, abandonado No está corriendo en esta clasificación ¿Pero dónde se ha metido este muchacho? ¡Anda, andará! Es que como estamos en Las Vegas Se ha ido a jugar a las máquinas tragaperras Y claro, pues la clasificación es horrible Por lo que mañana saldrá muy atrás de la parrilla ¡Y guau! ¡Menuda clasificación! Buena buena que está haciendo Colapinto Aunque ese humo yo no sé de dónde sale Pero madre mía, ¿cómo está? ¡No! ¡Que se ha chocado contra el muro! ¡Menuda desgracia que es esta! Porque encima va Russell el trampuchero Y aprovecha esta situación Para hacer la pole Por lo que mañana saldrá en primera posición Eso no se vale Así que la clasificación ya se acaba Y la mini rueda de la pole Por llegar el primero para George Russell Y el mini pedal de freno Por ser el último para Stroll Pero yo no entiendo la cantidad de humo Que hay en la pista Colapinto se estrelló por culpa del humo Y yo... ¡Eeeeh! Vale, 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 vale Es que el público se está fumando un cigarrito de la risa Y en todo el circuito hay humo Y huele a... A cigarrito de la risa ¡Y no! ¡Que Verstappen en la vuelta de formación Está respirando todo ese humo Y claro, ¿cuál será? ¡Que habrá en su mente! ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!